Cantinero amigo Hoy vengo contento, sírvase dos tragos, siéntese y le muestro La fotografía de mi compañera, la que me ha tenido sobre las estrellas Ahora sí creo que usted está loco a esa mujer Yo ya la conozco, aquí se ha metido con otro señor A entregarle besos y a curarle amor Oiga que le pasa, que se está creyendo Que hoy se ha dedicado a inventarle cuentos Yo estoy muy seguro, sé que ella me quiere Y yo no la cambio por otras mujeres Si es que no me crees, ese es tu problema Aquí entre los dos, se forma un dilema Yo a ti te lo advierto, porque eres mi amigo Pero ahora ya veo, no me has entendido Triste coincidencia, pues vaya mirando Ve hacia la puerta, quien está llegando Pues yo no sé ahora, usted que va a hacer Diga si es mentira, ella es su mujer Disculpe mi amigo, sé que usted me entiende Uno enamorado, se vuelve inocente Yo bien convencido, de que me quería Y ahora ya veo, que nunca fue mía Usted señorita, aquí está jugando Cree que ya de todos, se puede ir burlando Ayer me juraba, que me estaba amando Y hoy con otro hombre, se está revolcando Cálmate mi amigo, deja que se vaya Tú no eres culpable, ella es la que falla No te sientas triste, no es una derrota Pues lo que no sirve, rápido se bota Es que la quería, yo mucho la amaba Pero ahora ya entiendes, que no vale nada Sirva otros dos tragos, brindemos por ella Que no sean dos tragos, que sea una botella No te sientas triste, no es una botella No te sientas triste, no es una botella